Bienvenidos a Reporteros, el magazín de los grandes reportajes de France 24. Soy Rosa Pérez Masteu. Desde el año 2015, miles de venezolanos han emigrado a Curacao. Según el reporte de Amnistía Internacional de 2023, en esta isla viven cerca de 17.000 venezolanos en situación irregular. Sin embargo, las autoridades no aportan cifras oficiales. Muchos llegan a este territorio del Caribe, perteneciente al Reino de Países Bajos, en lancha, poniendo en riesgo sus vidas. Pero muchos otros no logran llegar a su destino, mueren o desaparecen por el camino. Sobre el terreno, Human Rights Defense Curacao, la única organización de derechos humanos de la isla, denuncia violaciones en contra de los derechos humanos de los venezolanos. Entre ellas, detenciones arbitrarias por periodos indeterminados, deportaciones sin aviso por escrito y retraso en la aprobación de los procesos migratorios. Hoy, Herminia Fernández, quien es presentadora de este programa, nos acompaña como invitada porque ella es la autora de este Reporteros. Herminia, bienvenida. Hola, Rosa. Herminia, quiero empezar preguntándole por qué hay tantos venezolanos en Curacao. Sí, Rosa. Curacao, desde el año 2010, es una nación constituyente y autónoma del Reino de los Países Bajos, aunque el gobierno holandés sigue siendo responsable de la defensa y política exterior de este territorio. En este sentido, Holanda se ha desvinculado del tema de derechos humanos y solo hace recomendaciones en materia migratoria. Esto ha llevado a que el gobierno de Curacao, en su reciente manejo del poder, tenga dificultades para avanzar en el tema de la migración. Según Amnistía Internacional, no han respondido a ninguna solicitud de asilo. Los venezolanos con los que hablamos en la isla dicen que después de recabar los requisitos, que suelen ser costosos, no les dan respuesta. También señalan que existe poca información del proceso que deben seguir, sin contar que las personas que entraron por embarcaciones marítimas no pueden solicitar documentación porque no obtuvieron un sello de migración que demuestre la entrada al país. Herminia, pues si le parece, veamos este reportaje y enseguida volvemos con usted para continuar comentándolo. El ruido de la lancha, el ruido del mar, eso me afecta. Hay unos días que yo caigo en depresión. Reyes se encara el mar después de seis años. Es una mujer que sobrevivió a un naufragio en el 2017, tratando de llegar desde la vela de coro en el estado Falcón, en el noroccidente de Venezuela, hacia Curacao. Partió en una lancha con 34 personas y 20 no llegaron a destino. Salimos 14 personas. Cuatro cuerpos y medio aparecieron, pero los otros cuerpos yo creo que se los comió los tiburones, porque esa mala es de donde hay tiburones. Tenía cinco meses de embarazo. Cerca de la costa, al escuchar el sonido de los helicópteros de vigilancia costera, el capitán apagó los motores y el bote se hundió. Nosotros llegamos de preciso a preciso, eran como a las 12 y 20 aquí a Curacao. Y salimos como a las 4 y 15 de la mañana. Según la Cruz Roja Venezolana, desde el 2015, unas 600 mil personas se han ido del estado Falcón debido a la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Todos, como Reyes, detrás de un sueño que no han cumplido por los lentos procesos migratorios de la isla. Yo decía, ay, Curacao, tiene dinero, yo voy a ir a trabajar, siendo yo maestra, ¿verdad? Voy a trabajar, voy a darle una buena vida a mi familia, voy a comprarme un carro que nunca lo he comprado. Y aquí estoy, todavía no lo he comprado. Reyes logró salvar su vida y la de su hija, pero en los últimos 9 años han desaparecido y muerto en aguas profundas 150 venezolanos, de acuerdo a datos de la ONG May Day Confavite. Muchos de ellos vivían en el barrio Colombia de la Vela de Coro. Sus familiares aún los creen vivos. Servando perdió a dos hijos. Uno se marchó en 2018 y el otro en 2019. Yo no duermo de noche. Yo estoy toda la noche pensando nada más, esperando que mis hijos no me toquen las puertas, sino que entren de una vez. ¡Ey, llegué yo! Pasaron más de cinco años y no volvieron. De su hijo menor no hay pistas, no hubo rastros de la lancha ni de los cuerpos. Mientras trabajábamos en este reportaje, la Cruz Roja Internacional confirmó a través de resultados de ADN que David, el hijo mayor, sí murió en el mar en 2018. Servando lo presentía. Ahí de mi hijo no apareció nada. Ahí aparecieron los cinco cuerpos. Aparecieron aquí, digo, los juzgados, se los trajeron para acá, para Venezuela. Pero el del hijo mío no. No apareció ni siquiera la uña de un hueso. Pero yo por lo menos en ese tengo que despitarme. Porque yo digo, se lo comió un tirón completo. A diario lo extraña y está sumido en el dolor. Johnny Romero, quien también perdió un hijo en el mar, lo encuentra y lo consuela. Yo quisiera que nos dieran a nosotros y los mataran. No, chicos, no. Pero me explico, un decirlo, un decirlo, un decirlo. Sí, tú quisieras eso para que se acabara, pero no es así. Están vivos, hay que buscarlo. Dale, 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 dale. Al día siguiente, Johnny, que dirige el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones del Estado venezolano, pero cuenta con ayuda desde Curaçao. Anawín Romero, hija de Johnny, llegó en 2019. Durante décadas, los venezolanos fueron los turistas predilectos de la isla, pero por la difícil situación económica de Venezuela, se convirtieron en la principal población inmigrante. A diferencia de otros, esta venezolana emigró para conseguir recursos y contribuir con la búsqueda de su hermano. Me tocó salir para poder ayudar a mi familia. Me tocó un momento duro en la familia, que no nos daba los gastos para poder solventar la situación de lo que pasó con mi hermano, de su desaparición. Entonces, llega momentos que tienes que sacar más gastos, buscar aquí, buscar allá, para intentar buscar gente de más alto rango, por decirlo así, para poder, para que nos ayuden con la búsqueda. En Venezuela se graduó de veterinario y ahora trabaja en un supermercado. Aún no tiene los documentos que le permitan buscar un empleo acorde a su profesión. Yo vine solo a trabajar, lo tengo como un lugar más. Lo tengo como un lugar más. No puedo decir, ah, es la isla. Lo tengo como un lugar más. Simplemente vine a trabajar, a cumplir mis cosas y estoy trabajando en eso. Según cifras de ACNUR de 2022, una de cada 14 personas en Curazao es inmigrante y necesita protección. Yusmari llegó por primera vez hace ocho años. En el 2019, dos de sus hijos quisieron hacer reunificación familiar, pero fueron interceptados y deportados. La verdad, yo vine con el propósito de trabajar. No esperaba que fuera tan duro en enfrentarme a cosas tan fuertes, pero es algo que nos toca en la vida y no es lo que yo he esperado porque yo quiero estar con mi familia. Quiero estar con mis hijos. Esta mujer también fue deportada dos veces y regresó. Insiste en conseguir su estatus legal migratorio. Trabaja en el área de la construcción para mantener a 10 personas en Venezuela. La decisión de quedarse solo la cambiaría si las autoridades no agilizan la aprobación de su permiso. Tomaría la otra decisión si yo veo que no puedo tener mis papeles, si yo veo que no puedo ver a mis hijos. No puedo estar así toda la vida. Sola. No puedo. Hola, ¿cómo estás? Pero no está totalmente sola. Su hermano Tintín, quien también perdió un hijo en un naufragio en 2019, vive aquí desde hace siete años. Llegó por lancha y no puede demostrar su entrada. No está de acuerdo con que las autoridades los llamen ilegales y que insistan en que son una carga económica. Hay más de uno aquí que dice que los ilegales no pagan impuestos. Nosotros pagamos casi todo. Aquí pagas luz, pagas agua, pagas servicios. Todas las cosas que hacen los curazaleños, todos los gastos que hacen ellos los hacemos nosotros también. Es más, nosotros gastamos más que ellos. La falta de documentación y de vías para acceder a los sistemas de asilo y adquirir un estatus migratorio regular lo hace vivir en desasosiego. Bueno, yo por lo menos yo vivo como con un miedo. A veces yo voy para el toco, aquí la bodega se llama toco. Voy para el toco y cuando a veces pasa una patrulla por un lado uno se... O sea, da miedo, uno vive como en zozobra, así, asustado. Ha pensado en irse, pero no tiene muchas opciones. La opción está cárcel o te vas deportado para Venezuela. Esas son las dos opciones que hay. Entonces ya, habemos personas. Yo a mí no me gustaría estar un año y pico ahí adentro. Yo prefiero mil veces que me envíen a Venezuela. La esposa de Tintín presentó los requisitos para optar por el permiso migratorio y después de un año no ha obtenido respuesta. Varias organizaciones que ayudan a los migrantes venezolanos celebran hoy el Día del Refugiado. Benex es una de ellas. Con financiamiento de Estados Unidos, esta ONG ayuda a los migrantes en el área social y educativa, pero en especial en la jurídica. La mayoría de los venezolanos que han llegado a Curazao no han obtenido el permiso de residencia o de trabajo porque no pueden reunir los requisitos. Entre ellos, conseguir un garante y comprar un seguro médico privado. En una oportunidad se hizo una encuesta a los venezolanos en el 2019, principios del 2019, donde se les preguntaba qué requerían ellos. Y más del 80% lo que respondió es la oportunidad de legalizar, de estar legal. No están pidiendo que les den comida, que los mantengan, que nada. Quieren ellos mismos salir adelante por sí mismos y para poder hacerlo, pues lo que quieren es estar legales. De acuerdo a Benex, el principal problema que enfrentan los venezolanos es la violación de derechos humanos a los indocumentados. Yusmari nos lleva a la cárcel de Barak, donde estuvo recluida a principios de 2022 por cinco meses. Desde que salí de aquí no había venido para estos lados, de verdad. Su pareja la estaba golpeando y vino la policía. Fue llevada al hospital y luego la arrestaron por indocumentada. Estuvo detenida con personas que cometieron delitos comunes. No es fácil estar presa sin tú tener delito y que te tengan en una parte que no sabes ni por qué estás allí. Y golpeada. Yo tenía golpes de primer grado, bastantes golpes en el cuerpo. El caso de que tú hayas cometido una infracción no significa que por eso vas a ir presa o te van a tratar como un animal solamente porque estás indocumentada. No lo veo justo. Aunque logró su libertad, debe presentarse el primer jueves de cada mes. Pidió asilo bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha concluido que las detenciones por motivos de inmigración en Curazao incumplen las normas internacionales. Hablamos con una venezolana que fue detenida cuando llegaba por lancha hace ocho meses y se encuentra recluida en el nuevo centro de detención para migrantes. Desconoce cuándo será liberada. O sea, los garantes, nos piden los garantes, los tenemos activos todos, los que quedamos aquí, pero no quieren aceptar nada, ni garantes, ni nada. Esto cuando se conviene es demasiado mala. Y de cosas así de implementadoras para que no entren nada. Aquí lo único que nos dieron a nosotros cuando entramos fue una bata. De acuerdo a las conclusiones del Informe de Amnistía Internacional de Seguimiento sobre la Protección de Personas Venezolanas, las detenciones por motivos de inmigración sin revisión judicial y las deportaciones siguen en aumento. La isla aún no ha concedido protección a ninguna persona. Situación que preocupa a esta activista de la única organización de derechos humanos que existe en Curazao. Aquí ni inmigrantes existen, ni refugiados. Aquí en la ley hay únicamente extranjeros. Y los que están sin papeles, además son extranjeros, indeseables. El costo diario de cada venezolano en prisión es de 200 dólares. El Centro de Detención de Migrantes, financiado por Países Bajos, tiene capacidad para 70 personas. Para INCHI, las detenciones no están siguiendo un proceso correcto y las autoridades no están asumiendo la responsabilidad que les compete. Es otro sistema de garante que es otro engaño. Porque por falta de un refugio acá, una persona de la comunidad tiene que ponerse garante para recibir un refugiado, darle comida, darle un apartamento. Y cuando está mal también tiene que pagar. Entonces, eso se da la responsabilidad a la sociedad civil, a la gente particular, que tampoco no es correcto. También señala que el principio de no devolución se está irrespetando, porque se deportan a las personas sin una decisión escrita. En Holanda dice, bueno, ustedes son autónomos, entonces la cuestión de los derechos humanos es una cuestión de la autonomía del país, de corazón, que me parece demasiado fácil y me parece muy responsable. Su conclusión es que en esta isla, que forma parte del Reino de los Países Bajos, las leyes y derechos humanos de Europa no se cumplen. Es domingo. En este estadio se reúne la comunidad latina. Los hombres juegan béisbol y las mujeres kicking bull, un deporte practicado en Venezuela y con el que han logrado una integración con los curasoleños. Ana Wynn forma parte del equipo Las Panteras. Es muy desestresante. Trabajo de lunes a lunes. Si tengo la oportunidad de venir, me desenfoco totalmente de mi trabajo y vengo aquí a pasar un rato súper diferente. No practico, juego con las muchachas. Si puedes ver, muchos latinos, mayoría somos venezolanos y simplemente venimos a pasar un rato bien. Amnistía Internacional también ha acusado a Curazao de no haber hecho ningún progreso en la Convención de la ONU para Refugiados. Tratamos de consultar al gobierno de la isla sobre el tema, pero no obtuvimos reacción. Muchos venezolanos están planeando irse a Estados Unidos. Ya el riesgo no sería el mar, sino la selva del Darío. Estamos de vuelta con Herminia Fernández. Impresionante reportaje, Herminia. En él vemos que las organizaciones de derechos humanos se preocupan por la condición de los detenidos. ¿Cuáles son en particular estas condiciones? Sí, Rosa. La principal denuncia que están haciendo las organizaciones de derechos humanos trata sobre las detenciones de los venezolanos, los indocumentados. Según testimonios recogidos, los detenidos tienen que permanecer en su calabozo 18 horas al día, no les proveen de ropa ni de artículos de higiene personal y además les piden un garante para que les ayuden económicamente cuando están en detención. Las celdas son sofocantes y oscuras, tampoco tienen opciones de recreación, se encuentran en unas condiciones precarias diferentes a las de los detenidos penales y además la mayoría no sabe cuándo obtendrán la libertad porque tienen asistencia jurídica limitada. Este centro reclusorio para migrantes financiado por los Países Bajos se inauguró el año pasado y tiene capacidad para 70 personas nada más y son más los migrantes. Y otro dato que vimos en el reportaje es que al gobierno de Curazoleño le cuesta 200 dólares diarios mantener a cada detenido en esta prisión, un costo bastante elevado y difícil de sostener sin la ayuda de los Países Bajos. Herminia, pues muchísimas gracias por habernos acercado a esta realidad con este reportaje. A ustedes les doy las gracias por su atención y les recuerde que pueden seguir con toda esta y más información en France24 y France24.com.